Con los escritores uno nunca sabe, a veces se ocultan tras las palabras, otras veces tras las letras y muchas veces también se descubren frente al espejo. Un taller de cuento breve arrojó luces sobre este oficio en el marco del concurso Iquique en Cien Palabras en la Casa de la Cultura. Con los escritores uno nunca sabe, algunos se ocultan tras las letras, otros tras las palabras y a veces, muchas veces, se descubren frente al espejo. Mucha gente piensa que escribir un cuento es algo muy rígido, muy formateado, algo que tiene una determinada cantidad de reglas. Y justamente mi idea es mostrar que el cuento breve, a pesar de que es tan restringido en su tamaño, ofrece miles y miles de posibilidades de creación. Y que no solamente se restringe a una idea fija que uno pueda tener, sobre todo para la gente adulta. Leonardo Sangüesa es un escritor chileno que se cansó de ganar premios y ahora va de pueblo en pueblo, espantando fantasmas y llamando a las musas para que atiendan a la Grey. Que se ha ido dando con éxito también en otras regiones y ha sido un proceso que va poco a poco porque no puede ser de un momento a otro. Porque la gente tiene que empezar primero a saber que es posible escribir, que el año pasado participaron mil personas, entonces este año a lo mejor podemos participar más. Sangüesa está en la Casa de la Cultura de Iquique echándole leña al fuego, alimentando la ilusión de un grupo de creyentes en el poder de la palabra. Me pareció excelente, una muy buena oportunidad para comprender las técnicas, el sentido y sobre todo el sentimiento que se puede transmitir en un microcuento. Así que muchas gracias. Me encontré genial, me gustó mucho, encontré que la información era muy pertinente y realmente yo creo que me va a ayudar mucho en la escritura. Anoté todos los cuentos cortos que mencionó, cosas de volver a verlo y poder corregir algunas cosas. Y ojalá que en algún día esté en el librito de los mejores cien cuentos. El taller de cuento breve que dirige Leonardo Sangüesa pretende entusiasmar a los iquiqueños en el marco del concurso Iquique en 100 palabras, que va por su cuarta versión. La Fundación Plagio creó este concurso hace más de una década en Santiago y después replicó la idea en otras regiones del país, donde ha sido un éxito rotundo. Pienso yo que tiene que ver con la necesidad de expresión de la gente que tiene muchas ganas de contar cosas, de expresar ideas, de expresar historias, de contar las cosas que le pasan en la calle. En Santiago, por ejemplo, es muy común que los cuentos que llegan hablen del metro, por ejemplo, que hablen de las cosas que uno ve en el metro. El ejemplo clásico es el cuento que habla del amor a primera vista y el amor a primera vista imposible, ¿no? El escritor presenta una serie de ejemplos de notables cuentos breves en este taller que inspiran a la audiencia y que la motivan a escribir. La verdad es que se me derribaron bastantes mitos porque tenía como bastantes aprensiones. Yo soy desde otra área del conocimiento, entonces la verdad es que esto que era nuevo, que era distinto a lo que yo hago, me interesó. Bien, porque de repente uno, no sé, se trataba de fijar en cosas de la ciudad y le faltaban elementos como de la literatura para poder escribir. Así que bien, o sea, todos escribimos, desde el pequeñito que estaba ahí hasta los viejitos que estábamos escuchando, todo bien. El concurso Iquique en Cien Palabras, que ha logrado el creciente interés de miles de personas en la ciudad, así como otras iniciativas similares en todo el país, desmienten el acerto que endosa a los chilenos una pereza intelectual. Sí, es que muchas veces se confunde el hecho de que muchos chilenos pasen pegados a la televisión con la falta de interés por otro tipo de manifestaciones, en este caso culturales, literarias. Está comprobadísimo que sí existe ese interés y que apenas surge una oportunidad de participar. La gente se la toma esa oportunidad y la disfruta. Y la prueba está cada vez que hay un concierto de música, qué sé yo, de ópera en Santiago, hacen unas filas eternas para tratar de conseguir una entrada cuando son gratuitas. Leonardo Sangüesa logra su cometido, seduce a los asistentes al taller y los entusiasma a participar, a poner en el papel o en la página web, en este caso, los cuentos que están rondando por la sala. ¿Y vas a participar ahora? En eso estaba, así como en mis tiempos libres en el trabajo, tratando de escribir algo inspirador, pero no, me falta, me falta todavía. ¿Todavía no te decís? No, es que si no encuentro que algo me inspire, prefiero no hacerlo por hacerlo. Si algo lo encuentro bueno yo y lo muestro y alguien se sorprende, por lo menos, ahí lo mando. La verdad es que hace mucho tiempo que quería estar en un taller porque siempre participo en Iquique Sin Palabras y no había tenido la oportunidad de saber, de repente a veces le faltan esos detalles como para corregir y aparte lo encontré muy entretenido. Ojalá que se hagan siempre estos espacios para gente que realmente escribe y está en el anonimato. Yo no soy una lectora permanente, pero sí me interesa mucho por el tema de que, como soy guiqueña, quería primero ver qué cuentos habían escrito antes y ver si venimos a escribir algo, ya sea en esta ocasión o más adelante, aunque no tuviera alguna relación con Iquique, eso. El interés que despertó este taller debe quedar refrendado entonces en la participación en la cuarta versión de Iquique en 100 palabras, cuyo plazo vence el primero de agosto próximo. ¡Gracias!